parece que el ambiente está raro en la concentración de portugal de cara a catar en este caso canceló y cristiano ronaldo que fueron compañeros en argumento y también la selección claro obviamente son paisanos pues en este caso parece que le hizo una forma cristiana ronaldo que parece que está un poco pesado llamando la atención después de que bruno fernández lo ignore y bueno vamos a ver el vídeo del enfado de canceló por las bromitas de cristiano y luego también de cómo ignora y la broma a bruno fernández gracias 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 없고 Yo no digo que haya un enfado ni mal ambiente, pero sí que es raro el ambiente en la concentración de Portugal. Parece que las declaraciones de Cristiano Ronaldo no han gustado, ataques de ego, y parece que Cancelo y Bruno Fernández pues simplemente están cansados del ego de Cristiano. Todos tenemos algún amigo pesado que hace bromas y se pone muy pesado y lo único que hace es hablar de él, sobre todo en el mundo del fútbol, la misma pasada, no sé si a vosotros o en la vida real. Y en este caso pues Cristiano Ronaldo estaba un poco pesadito, estaba intentando llamar la atención o estaría más nervioso de lo normal y le hizo una broma que no le hizo gracia a Cancelo, aunque tampoco pasó nada pero sí que le quitó las manos como yo creo que le está pasando que está un poco ansioso, nervioso y está pesado con todo el mundo, quiere ser simpático y está consiguiendo todo lo contrario. Luego esa patada de broma de Bruno Fernández en la que se ve que nadie le sigue el juego con las bromas le están haciendo un poco el vacío, pero yo creo que simplemente a todos nos ha pasado que un día parece que nos ignora a todo el mundo y esto es lo que ha pasado en la concentración, no creo que haya mala relación, ya verás como tarde o temprano pues se verán buenas imágenes entre ambos y Cristiano Ronaldo pues eso, está pesadito y un poco con ataques de ego y un niño pequeño que quiere llamar la atención y que le hagan caso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!